Voy a regresar hasta la Embajada de Catar en México con mi compañera Monserrat Gómez que se encuentra allá en ese punto. Hoy se presentó la Copa Catar-México. ¿De qué se trata este asunto? ¿Qué fue lo que se vivió en ese punto, concretamente en la Ciudad de México, la capital de la República Mexicana? Pues voy precisamente con mi compañera Monserrat Gómez que nos presente los detalles de lo que acabas de vivir justo este día ahí en la Embajada de Catar, querida Monsi. ¿Y cómo estás? Buenas tardes. ¿Y qué fue lo que aconteció? Así es, Elisud. El día de hoy se presentó la tercera emisión de la Copa Catar-México aquí en la Embajada de Catar en México. Definitivamente un evento que demostró la hermandad que existe entre estas dos naciones. Estuvo en este evento el excelentísimo embajador de Catar, Mohamed Al-Kuhari, quien habló acerca, pues obviamente, de los detalles del evento y también de lo que se va a vivir en este evento. Vamos a ver qué fue lo que él menciona y ahorita les cuento más detalles. Como Catar, un país muy chico, pero muy avanzado, hay muchos países, organizaciones, son celosos. Entonces, nuestra respuesta a todo el mundo, por favor, ver que la avanzada en Catar, ¿qué pasa con los, por ejemplo, estadios mundiales? Muchos mundiales, los estadios terminan casi tres semanas, dos semanas antes del mundial. Catar dice no. Vamos a probar estos estadios. Por ejemplo, el primero, no solo estadios listos, también necesitamos testar estos estadios. Ahí estuvieron las declaraciones del excelentísimo embajador de Catar sobre el Mundial de Catar 2022. Acerca de la Copa Catar-México, que se llevará a cabo del 12 al 27 de junio, también nos platicó que definitivamente es un evento que busca unir a las dos naciones, crear una mayor alianza entre, más allá del fútbol, de lo que se puede vivir en el deporte, también que las naciones vean que tienen muchísimas cosas en común. Y en esta emisión, en la tercera emisión de la Copa Catar-México, se va a llevar a cabo con tres categorías, femenil, varonil y juvenil, en la que se van a contar con equipos de aficionados de Catar, de México, aficionados de Pumas, aficionados médicos, aficionados de Tigres, aficionados de Cruz Azul, de Chivas y de América. Va a estar invitado el público en general. Es un evento de Catar para el público mexicano, para que poco a poco vayan conociendo un poco más de este país árabe y que conozcan de su cultura, porque también me mencionaba el excelentísimo embajador, que va a haber muchísima comida para que todos disfruten de la rica gastronomía árabe. A través también de esta presentación dio a conocer que a través de las redes sociales de la Embajada de Catar deben de estar muy atentos todos aquellos que tengan la ilusión quizás de asistir al Mundial de Catar 2022, porque podría haber muchas sorpresas. Deben de estar atentos porque definitivamente el pueblo de Catar y el de México quieren que sea uno solo, que en el Mundial se espera la llegada de muchísimos mexicanos. Y además en este evento no nada más estuvo presente el excelentísimo embajador de Catar, Mohamed Alkouar, y también estuvo presente Arturo Elías Ayud, un empresario mexicano, director general de Fundación Telmex. Vamos a escuchar qué fue lo que mencionó también aquí en este evento. Le preguntaba al embajador, oye, embajador, ¿y esta copa qué onda? Y me decía es que cuando llegué a México empecé a pensar en formas de enlazar a los pueblos, al pueblo catarí con el pueblo mexicano. O sea, ¿y qué nos encanta a los dos? Pues nos encanta el fútbol, ¿no? Y yo creo que el fútbol es una de las grandes herramientas para unir a los pueblos, para unir a las personas, para unir a los países. Y creo que esta gran idea de esta copa México-Catar es un gran acierto embajador, además de todas las demás cosas que estás haciendo para unir a los dos países. Ahí lo escuchábamos, definitivamente una unión entre estos dos países. Y qué mejor a través del deporte, para que todos aquellos que les gusta incluso muchísimo el fútbol se vayan acercando más al Mundial de Qatar 2022. Y obviamente este evento era de fútbol, debía de estar presente el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John DeLuisa, y así fue. Él afirmó que previo a este... Pues después de Qatar 2022, se viene el Mundial de 2026, donde México en conjunto con Estados Unidos y Canadá va a ser sede. Entonces mencionaba John DeLuisa que definitivamente el Mundial de Qatar pues va a ser una vara muy alta la que tendrán después de todos los avances tecnológicos que van a tener los estadios. Pero vamos a escuchar qué fue lo que mencionó el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Desde luego para la FIFA y para el país sede, siempre representa un reto adicional el organizar el siguiente Mundial. Porque como se ha demostrado en el mundo, siempre el mejor Mundial es el último. Entonces, sin lugar a dudas, estamos esperando que Qatar en 2022 sea el mejor Mundial en la historia del fútbol. Y así lo esperamos. Ya comentaba bien el señor Elías Ayub, Arturo, comentaba de esta singularidad de tener a todos los estadios en una sola sede, en una sola ciudad, lo cual le va a permitir la posibilidad a los aficionados, los asistentes, el poderse mover con mayor facilidad. Recordemos que los largos viajes que representaban en Rusia, en Brasil, el poder seguir a una misma selección de un partido al otro era verdaderamente complicado. Hoy en Qatar no lo va a hacer así. Me parece que el Mundial de Norteamérica tiene retos muy interesantes, arrancando con que va a ser el primer Mundial con 48 selecciones. Pensar que prácticamente una cuarta parte de todos los países van a estar representados en la justa mundialista ya le da un sabor singular. Ahí estuvieron las declaraciones del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que como ustedes lo escuchaban, también hablaba del Mundial y de todo lo que va a ser previo. Y antes del Mundial va a haber la Copa Árabe, donde se van a estrenar y se van a probar todos estos estadios de primera tecnología. Pero toda la información y todo lo que sucedió el día de hoy, espero en la noche en Noti 13 con Leslie Ortuño. Importante evento, sin duda, que es para unir dos sociedades que culturalmente son distintas, pero muy parecidas en algunos contextos. Monse, ya recuerdo cuando estuvo en ese estudio precisamente el embajador y platicábamos las similitudes de estas dos culturas a pesar de ser tan diferentes. Y esto me parece que es un acierto extraordinario por dos razones. Una probadita de lo que sería Qatar de cara al Mundial, que sin duda es un Mundial visto por todos los ojos del mundo. Y México, México va a estar presente. Así es, Lizud. E incluso lo que mencionabas, obviamente, después de la rueda de prensa, tuve la oportunidad de platicar con el excelentísimo embajador de Qatar, Mohamed Al-Kuwari, quien me platicaba justamente eso, las similitudes que existen incluso entre la cultura mexicana y la cultura qatarí. Sí, sin duda. Y lo interesante de todo esto es lo que vamos a ver entonces en este... Mira, sería como un mundialito. No va el nombre, pero podría ser, dado lo que se va a desarrollar en esta Copa Qatar-México, porque ir hermanando las culturas de esta manera, con algo que tiene razón Elías Ayud. ¿Qué es lo que le gusta a los qataríes? ¿Qué le gusta a los árabes? ¿Y qué le gusta a los mexicanos? Dos cosas. El fútbol y me atrevo a decir otra cosa. Los tacos árabes. Aunque ya son diferentes, por la carne que es de cordero y no es de cerdo. Pero al final del día, ¿sabes? Hay tantas similitudes que hoy, sin duda, caray, van a poner de manifiesto lo importante de unir dos culturas como estas, querido Amos. Así es. Incluso parecería que son muy distintas las culturas, pero no tenemos muchas cosas en común con este país árabe. Pues vaya, vaya, aquí una probadita de lo que va a ser Cataluña, justo en este mundial y en donde México, sin duda, tiene que estar, tiene que estar presente. Gracias, querida Monse. Cuídate mucho. Y en deportes también hacemos otro enlace para que estemos ahí con los detalles de lo que sigue ocurriendo en ese punto. Le digo, la capital de la República Mexicana, la Embajada de Qatar en México. Gracias, Monse. Cuídate mucho. Excelente tarde, Lizud. Gracias, buena tarde. Le digo, Qatar, Qatar mostrándose al mundo. Qatar dando un adelanto de lo que pueden vivir todos los mexicanos que tengan la posibilidad de asistir a este mundial. Gracias, Monse.